¿Hay algo? ¿Perdón? Claro que sí Se abrió un recuerdo y miró para atrás Justo cuando era niño o más allá Tengo tantas canciones por decir Pero a veces no encuentro ni un rastro de mí Miro el rompecabezas Y no sé si perdí alguna pieza O estoy bien Puede calmarse un poco este loco de atar Si me miran tus ojos en esta inmensidad En esta inmensidad en la que ya me entiendo En esta inmensidad donde vamos viviendo Te encontré frente a frente y todavía no lo entiendo ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? Si a la espalda me juzgan Los demás Y se abraza una duda A mi verdad Nadie es sueño de nadie Yo lo sé bien Pero a veces me adueño de tu olor ángel En esta inmensidad en esta inmensidad En esta inmensidad a la que ya me entiendo En esta inmensidad donde vamos viviendo Te encontré frente a frente y no Todavía no lo entiendo ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? 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 Muchas gracias Muchísimas gracias